El dolor que siento un burro cuando le tiras de tramo Es el dolor que siento yo cuando de ti me separo Por la vía, me saldré por la autopista a los coches ¡Horrimente, pasas tú! Todas las noches, tuve morena, piel y ropa Andaña, siempre serás tú Y a mí no me engañas, por supuesto, tu mentira Tu problema sin tu vida, siempre serás tú Y a mí no me engañas, solo me llamas cuando tengo falta Mientras tanto me demuestras tu ignorancia Siempre engañando, siempre criticando Y a la gente va corregando Creo que con esta canción, te digo lo que pensabas Porque alguna vez, te lo preguntabas Pero a pesar de todo esto, sé que siempre serás tú Y aunque no pienses en cambiar, te diré una cosa Sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti El dolor que siento un burro cuando le tiran de rabo Es el dolor que siento yo cuando de ti me separo Por la vía, pasa el tren, por la autopista a los coches Por mi mente pasas tú Todas las noches, rubia, morena, peri, roja, talla Siempre serás tú Y a mí no me engañas, por supuesto, tu mentira Tu problema sin tu vida Siempre serás tú Y a mí no me engañas Pero sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti ¡Ven, ven, ven!